Con la meta de llevar los mejores contenidos informativos, deportivos y de espectáculos en la entidad, a partir de este miércoles se convierten las televisoras de Tijuana, Ensenada y Mexicali, en Televisa, Baja California. El anuncio fue hecho por Miguel Ángel García Briseño, director de Televisa Regional, quien presentó a la licenciada Katia Bustillo Citurralde como la directora general de Televisa en el estado. Esta unión de las tres plazas o de las tres televisoras debe de generar siempre círculos virtuosos alrededor de este campo. ¿Por qué? Porque todos somos uno, somos Televisa y en este caso la fusión es Televisa Baja California. Nos debemos de ver como una sola unidad de negocio, trabajamos para la misma empresa y todos juntos vamos a ser el número uno en Baja California. Katia Bustillo Citurralde agradeció la oportunidad de coordinar Televisa Baja California. Precisó que viene a unir esfuerzos y talentos de todas las televisoras del corporativo. Resaltó que cada televisora, Ensenada, Tijuana y Mexicali, tienen su propia esencia y personalidad, pero juntas serán una fuerza importante. Pedirles sus ganas, su actitud, su trabajo en equipo, demostrar que sí lo podemos hacer, estoy segura que sí lo vamos a poder hacer en un corto tiempo. Así es que muchísimas gracias a todos. Fue presentada su vez Maricarmen Flores como la nueva directora regional de Noticieros de Baja California, Noticieros Televisa, Gonzalo Magaña y Alicia López Yañez.